Intro Bueno, pues hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Battlefield 4 Estamos viendo las consolas de nueva generación Antes he subido un video en Xbox One en el que hacíamos un pequeño análisis de la campaña Y ahora vamos con Playstation 4 Que es donde pudimos jugar por primera vez a multijugador en el evento de Battlefield 4 Lo primero que quiero enseñaros es el test range Es un pequeño modo en el que puedes entrar antes de jugar al multijugador Para probar y hacer test con armas Un montón de cosas para probar, bueno, si no tienes experiencia en el multijugador Y puedes probar todas las armas, puedes probar vehículos sobre todo Esto es muy importante, especialmente si eres primerizo con Battlefield 4 Os recomendaría que probarais a volar los helicópteros y otros vehículos antes de meteros en una partida Porque cuesta un poquillo cogerle tranquillo y hay bastantes caídas tontas y luzadas, podríamos decir Así que os recomiendo que practiquéis Aparte de esto, vamos a ir ahora un poco a ver los distintos mapas que hay No vamos a ver todos, pero os voy a enseñar unos cuantos que me gustaron bastante En primer lugar Dawnbreaker, que es un mapa así de ciudad Bastante parecido a lo que habéis visto de Shanghai en la versión beta Es el primer mapa de todos que jugamos y lo jugamos en Obliteration Que es un modo de juego en el que hay tres monumentos por equipo que tienes que destruir Y una persona del equipo lleva la bomba En el momento en que esa persona es asesinada, la persona que esté más cerca coge la bomba Ya sea de un equipo o del otro y así constantemente Entonces es un modo de juego muy divertido que da muchísima diversión en el servidor Porque la gente siempre, o sea, hay unas cagadas enormes Es muy dinámico porque todo el mundo está moviéndose constantemente Además en este mapa en concreto puedes hacer el deploy desde el paracaídas siempre Con lo cual era muy divertido porque la gente saltaba en el aire con el paracaídas lanzando bombas y de todo La verdad es que es uno de mis preferidos con Conquest Así que nada, ya os digo que cada mapa además, que ahora lo veréis Pero cada mapa varía un poco depende del modo de juego que estés haciendo Aparte de los vehículos y otras armas que puedes hacer que también varían Depende del modo de juego porque cada parte del mapa está abierta o cerrada Como os digo, pues ya estés haciendo Obliteration, Conquest, Rush Este mapa que vamos a ver ahora es el resort Este es muy divertido porque tienes como un edificio central En el que sucede bastante, o sea, está centrada la acción bastante ahí Pero tienes un montón de partes del complejo, es como un complejo turístico Entonces tienes zonas de agua en la que pueden ir las lanchas Tienes zonas de tierra, también tienes un montón de vehículos de aire Y hay una cosa muy divertida en concreto en este edificio Que tiene que ver con la Evolution Ya os explicaré exactamente que es el tema de la Evolution Pero vais a ver a lo largo de estos días más vídeos que voy a subir Centrándose solo en esta parte de Battlefield 4 Ya os expliqué un poquillo en el primer vídeo que hice Pero es una forma de variar el transcurso del juego Haciendo, bueno, activando ciertas cosas que ocurren en el mapa Como tirando edificios, apagando luces Para tener que utilizar la visión nocturna Inundando un mapa entero, tirando presas En este caso, se puede tirar todo el edificio abajo Cuando esté lleno de jugadores Con lo cual imaginaos que hay 20 jugadores metidos en el edificio Y tú vas con tu tanque, lo tiras abajo entero Y aplasta a toda la gente O sea, es una cosa genial Que además varía esa zona en particular del mapa Es un mapa muy divertido además Como os digo, hay un montón de canales Porque estás al lado de una playa Entonces te da mucho juego para ir con lanchas Para ir con tanques Hay aviones, helicópteros Como siempre Además estábamos jugando Bueno, lo que vais a ver Hay variadas partidas Estamos jugando 64 personas Y partidas de 32 Sí, 32 Así que Vamos a seguir viendo algunos mapas Como veis he tenido de todo He mandado caña He podido matar gente Pero bueno, en general me estaba dando bastante Porque estaba mirando mucho los mapas Esto es una cosa que también os comenté Que me gusta mucho Que es el hecho de que puedes destrozar Completamente los mapas O sea, todos los edificios y las estructuras del mapa Veis, estoy ahí con un cañonazo Me he cargado medio edificio Te sientes epiquérrimo El siguiente es el Langkang Dam Es que tiene unos nombres algunos increíbles En este caso estábamos jugando Rush Que, bueno, tienes que destruir unas estructuras Que van apareciendo a lo largo del mapa Cada equipo Y como os decía Depende del tipo de juego que juegues O sea, del tipo de modo de juego que juegues En cada mapa El mapa varía En este caso Era como un mapa bastante alargado En el que hay mucho juego para los vehículos Ya os digo que depende del modo Cambia bastante Porque el mapa cambia Más concreto en este mapa Por ejemplo Estás jugando al otro lado de la presa Si juegas otro modo de juego Que, bueno Ya lo iréis viendo Pero Como os digo Muchísimos tanques Muchísimas tanquetas Para transportar a gente Quads Así que Es todo muy entretenido Porque tienes que Destruir una pequeña estructura Que aparece en el mapa Un equipo lo va a estar defendiendo Y tú te acercas ahí Con toda tu buena fea Destruirlo Y te revientan con los tanques Pero es muy dinámico Porque además Incluso la carretera Y todo lo que hay alrededor Podéis ver que hay un montón de cráteres Todo eso se crea Con disparos de tanques El mapa que vamos a ver ahora Es Operation Locker Es Yo diría que Uno de mi top 3 Porque O sea, ya lo juegues En lo que lo juegues Estamos jugando aquí en Domination Pero También hay Una parte Del tema de la bomba Como estábamos viendo En el primer mapa Que Este mapa de verdad O sea, lo juegues en el modo Que lo juegues Es frenético Nunca he jugado Nada igual En un shooter Había momentos Incluso en el que Hacías O sea, hacías el deploy En gente que estaba De tu squad En algún sitio De tu escuadrón Digamos Y había tanta gente Metida en las partidas De 64 Que tenías que aparecer Directamente Darle al botón De agacharte Y vaciar un cargador O sea, en cualquier dirección Porque estábamos Todos en una zona Del mapa Además es como una cárcel Entonces tienes un montón De pasadizos por debajo En las que están Las diferentes Celdas No sé Me pareció Un mapa Super dinámico Y que hace que Una partida de 20 minutos Se te pase Volada Porque es Constante acción Y Mucha emoción También tienes Una zona externa Es una zona exterior Que rodea toda la prisión Entonces Eso permite Que se Como que se divida Mucho La gente en el mapa Normalmente ya os digo Estábamos todos en el mismo sitio Porque estábamos todos En una sala Echando risas Pero El mapa es suficientemente grande Como para albergar A las 64 personas Tranquilamente Y estar todos separados También da mucho juego Para tirar granadas Ahí en huecos Y tal Ya veréis El siguiente mapa Es Godmuth Railway Que Estábamos jugando también En Obliteration Que es el modo de la bomba Como os estaba diciendo Este mapa Yo lo describiría Como un clásico Battlefield O sea Es uno de estos mapas Abiertos Planos En los que no hay edificios Muy altos Y que Da muchísimo juego Como el mapa Que estamos viendo ahora Este da muchísimo juego Para temas de vehículos Porque Hay tantísimo espacio Que el moverte rápido Con un quad Por ejemplo Con un tanque O con un jeep Es perfecto Además sobre todo Si vas en parejas O sea una persona Que esté disparando Y una persona Que esté a los mandos Y más concretamente Con la bomba O sea Aquí coges la bomba Y te tienes que montar En algún vehículo rápido Y echar patas Y salir a correr por ahí Porque si no Te destrozan de verdad O sea No tardas ni 3 segundos En morir Cuando coges la bomba O sea que El tema de los vehículos Como os podéis imaginar Es necesarísimo En este mapa También en otros tipos De juego Como os digo Ahí pues Se introducen aviones Helicópteros En el tema de la bomba Concretamente no Pero En otros de Domination y tal O de Rush Son más necesarios Y te puedes poner Ahora veréis unos cuantos Voy a enseñar con aviones Y tal Pero vamos Este concretamente Es más de vehículos De tierra Me acabo de cargar un tanque En plan épico Por cierto Cargadazo El siguiente mapa Que vamos a ver Es Parasel Storm Es un mapa Que vais a ver ahora En el primer caso Todo lo que os estaba explicando De que cambian los mapas En cuestión Del modo de juego Que estés jugando Aquí por ejemplo Vais a ver Que estamos jugando En una zona De resort También Como De base militar Y vais a ver Como en los siguientes Modos de juego Se va a abrir El mapa es muy grande Ya os comentaba Que O sea Hay un montón De tipos distintos De territorio Dentro de cada mapa Y En este en concreto En cuanto cambias De modo de juego Tienes Por ejemplo Aquí ha cambiado El tiempo y todo Es de día Se abren zonas diferentes Del mapa Con lo cual Es genial Que incluso Si juegas en el mismo mapa Nunca tienes la sensación De que estás jugando La misma partida Porque te están cambiando Constantemente El territorio Aquí por ejemplo Vamos a jugar Rush Ahora En la zona De mar Solamente Que está lleno Como de De Bueno Iba a decir Portaaviones Son portaaviones Cruceros Portaaviones Entonces vas con la lancha Es como una Una partida mucho más Marítima Digamos Que cuando juegas En la isla Como os digo Esto es genial Porque nunca tienes la sensación Y más sobre todo En estas partidas Las que juegas con 64 personas Nunca tienes la sensación De estar jugando La misma partida Que para mi Es genial Porque si hay algo Que cansa de los mapas En algunos En algunos juegos De FPS Es que Te acabas conociendo El mapa Rapidísimo Aquí vamos a ver En el tema Lo que estoy comentando Ahora mismo Lo aplicamos también Al tema de la presa Que es el que veíamos Ahora de los vehículos Hace un ratillo Pues aquí por ejemplo Estamos jugando En un tipo distinto De juego Y se introduce El tema de los aviones Como os decía Los aviones es O sea Divertidísimo Yo me pasé Por ejemplo Esta partida Concretamente Solo Con vehículos aéreos O sea Ni siquiera me puse A disparar prácticamente Estaba todo el rato Volando Entonces es genial Porque te permite Jugar partidas Diferentes Esta es lo mismo La del railway Railroad Railroad Estoy con la boca Que se me traba Las palabras Así que Como os digo Es una cosa genial Que hace que cada mapa Lo puedas jugar De muchas formas Diferentes Este es un mapa Distinto también Sabot Es una zona De almacén Como digamos Una pequeña base De vehículos En la que Tiene un almacén central Con muchas zonas De corto O sea De fuego corto También tienes zonas Exteriores Para los vehículos De la misma manera Igual que los demás mapas Varía muchísimo Dependiendo Del modo de juego Que juegues Rock Transmission Este es uno De los mapas Más épicos De todos Juegues En el modo de juego Que juegues Es un mapa Que tiene en el centro Una antena parabólica Gigantesca Y puedes meterte En la antena También tiene Un elemento Del Evolution Importantísimo Que lo veréis Esta semana En alguno de los vídeos Visualmente es espectacular Y como os digo El tema de la antena Puedes ir por encima De la antena Puedes ir por debajo Puedes montarte Con vehículos La antena Como veis también Se deteriora A lo largo de la partida Que la gente Este disparando Pero es un mapa Que da muchísimo juego También a los vehículos Aéreos Helicópteros Si quieres ir también Con terrestres Quads Te puedes meter En la antena Como veis ahora mismo Estaba por ejemplo En la antena No lo sé Es como Te da esta sensación De que todo es enorme Y de que estás O sea puedes jugar Una partida distinta Depende del lugar En el que estés Del mapa También como he estado Comentando en la campaña Siempre me da la impresión Como de que En el Battlefield 4 Sobre todo Ya juegas en 32 O en 64 En servidores Hay muchísimas cosas Ocurriendo en el mapa Esto es una cosa genial Porque No es como que se centre Toda la acción En un sitio Si que hay mapas Que en concreto Que ocurre esto De que se centre la acción En un punto concreto Como os decía Por ejemplo De la cárcel Que lo hace muy divertido Pero en los mapas grandes Tienes la sensación De que formas parte De un ejército entero Y te hace Te hace estar más atento A ser parte De tu squad De tu escuadrón Que el ir a tu bola Que igual por ejemplo En otros videojuegos Si que vas a tu bola A hacer tus bajas Lo que sea Y aquí Te hace pensar de verdad En que tienes que hacer Para ser parte del escuadrón Y seguir las órdenes Pues como sabéis También en la tablet Puede haber un comandante Que está guiando A todo el squad A hacer Donde están los enemigos A que es lo que hay que hacer Para ir todos juntos A cubrir territorio Así que Nada Espero que os haya gustado Sé que es un poco de lío Porque hay muchísimos mapas Os quería enseñar unos cuantos Para que tengáis una idea De como son los mapas De multijugador Espero que veáis más un poco Las imágenes Para que os quedéis con esas ideas Más que lo que voy diciendo Porque ya os digo Es muchísima información En muy poco tiempo Entonces es un poco como No sé lo que me está contando ya Pero vamos Que me gustó muchísimo Jugar en Playstation 4 Si que es cierto Tendría que decir Igual que Me parece un poco más cómodo El mando de Xbox One Os voy a dejar ahora Después de este video Un enlace al video De Xbox Para que veáis El tema de la campaña En cuanto a comodidad Es un poco más cómodo El mando de Xbox One En el sentido de que Puedes moverte mejor Entre los botones Para pues Cambiar el tipo de fuego Cambiar a armas Y tal Pero tengo que decir Que está más cómodo Físicamente con el mando De Playstation 4 Esto como siempre Es para gustos Yo que no he jugado Tanto con Xbox Por ejemplo Que como con Playstation Pues igual por eso Estoy más cómodo No lo sé Gráficamente Las dos consolas Son increíbles Creo que Battlefield 4 Es el ejemplo De uno de los juegos Que mejora O sea Muchísimo De cara A las consolas De nueva generación Como podréis ver Así que nada Espero que os haya gustado Muchísimo Esta semana Tendréis Más vídeos De Battlefield 4 Todavía no En las consolas De nueva generación Pero en Xbox O en PC Ya veré como lo hago Así que espero que os haya gustado Mucho Como siempre os digo Materios alejados De los Creepers Que no es jugar en el culo Con bisilacos Como siempre os digo Que en Battlefield 4 Es una cosa que cabrea mucho Que estés haciendo La partida de tu vida Y venga un tanque Y pum A mi me pasan muchas luzadas Y que nada Que espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hala! ¡A esparcirse! Bueno pues hola a todos Y bienvenidos a un nuevo vídeo De Battlefield Como veis Xbox One Es el que toca hoy Ya sabéis que estuve La semana pasada Probando el Battlefield 4 En las consolas De nueva generación Y empecé